¿Qué hora es? ¿Qué te pasa, Zuliano? ¿Por qué me gusta, Zulian? El gimnasio, porace gr�alda. Gracias, Zulian. ¿ 파도 diste? ¿Soy retrouvy慣 del vídeo con Madre? ¿Qué tarda? ¿Seば, zapámate del vídeo con screwed? ¿Cuál es otra la parte superior sobre el vídeo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.